No entiendo por qué no quieres ir al día de campo, Malcom. Suena muy divertido. Sí, el césped, la carne. Es de Krillboins. No va a ser en el césped porque la mitad son alérgicos. Y tampoco es perez carne, porque todos votaron por no servir nada que haya tenido madre. La prima Nancy no tiene madre. Así es. Tiene dos papás. Caramba, dos sujetos como papás. Esa casa debe ser el paraíso.